En directo desde Activision, esto es CTF... Queridos aficionados, soy Chick Gizzard Leeds y este es mi clamoroso compañero, Stu. Les traemos las más recientes y fantásticas novedades. Así es, Chick, y ansío el momento para que empiece nuestro primer gran premio. Abróchense los cinturones y acompañen a corredores de todo el mundo en este primer gran premio de categoría internacional. Es todo un placer presentar a los nuevos pilotos que estarán al volante con nosotros esta temporada. ¡Wow! Les garantizo que los nuevos contendientes les darán a nuestros corredores una gran batalla. Hay novedades, amigos. Daremos un vistazo en exclusiva a las últimas obras de ingeniería que podremos ver sobre la pista. Ya me temo que no tenemos mucho más tiempo, damas y pollos. Sean veloces y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!